¡Suscríbete al canal! El día de hoy les traigo un tweet llamado Forecast. Aquellos que ya tienen experiencia con el mundo del jailbreak seguro que conocen Forecast, un tweet de Cydia que nos trae un widget para colocar en la pantalla de bloqueo con la información de la situación meteorológica actual y la predicción también para los próximos días. Este tweet tiene unos cambios muy notorios, ya que en iOS 6 solo era un pequeño widget que ocupaba la parte superior en la pantalla de bloqueo. Pero ahora en iOS 7 lo tenemos como un fondo de pantalla completo y animado que irá cambiando según las condiciones climatológicas y también la hora del día. Y he unido con otro tweet que nos hace mucho más limpia la pantalla de bloqueo. Me refiero a ZeroLock, que al instalar este tweet nos crea un menú de configuración dentro de ajustes y ahí podemos seleccionar qué elementos del lock screen o pantalla de bloqueo queremos personalizar. Lo primero que vamos a hacer es instalar el primer tweet. Nos vamos a ir a Cydia. Vamos a esperar que cargue. Y hay dos maneras, hay varias versiones, varias repos. Yo la tengo instalada de forma gratuita, obvio, en la repo de Hard Your iPhone. Como ven, Forecast. Simplemente donde dice modificar, a ustedes le va a salir instalar, lo instalan. Les hacen un resprint y eso sería todo. Una vez que ya está instalado, van a ver que va a estar, por ejemplo, así, activado. O sea, y van a ver abajo, en la parte de abajo, lo que es este, cuántos grados, 26 grados. Y van a ver toda la pantalla llena, ¿no? Toda la pantalla llena con el clima. Ahora, por ejemplo, a mí, como ven, me sale en la parte superior izquierda la hora y en la parte superior derecha, lo que es la fecha. Eso es lo que nos hace el otro tweet. Nos vamos a ir a Cydia. Vamos a entrar a Cydia para instalar el otro tweet. Vamos a esperar que cargue. Vamos a buscar el otro tweet. Vamos a ver. Que termina de cargar. Perfecto. Vamos a buscar el otro tweet. Acá está, lo tengo también con la reporte de Hack Your iPhone, totalmente gratuito. Ya lo tengo instalado. Y al momento de instalar, nos vamos a ir a ajustes. Nos vamos a ir a Cydia. Vamos a buscar el tweet. Acá está. Y como ven, lo vamos a activar de esta manera, ¿no? Por ejemplo, en la primera opción es Clock, desplaza el reloj a la izquierda y reduce el tamaño poniendo la fecha en la derecha, como lo tengo yo ahorita, por ejemplo, ¿no? Clock Seconds es más que todo para añadir los segundos al reloj. La otra opción es lo que nos hace es desplazar la barra de desbloqueo a la parte inferior. Yo, por ejemplo, esa opción la tengo deshabilitada, ¿no? Como ven. Y tengo la parte, y la tengo de abajo, el slider de abajo habilitado, que es lo que me hace oculta la barra de desbloqueo. Por eso sí se han percatado, en mi caso, no, como ven. Vamos a ver. En mi caso, por ejemplo, no me sale, ¿no? El desbloquear su dispositivo, todo eso. Que eso es lo que me hace esa opción. Y los otros igual, ¿no? El de abajo modifica el color, el de abajo oculta la fecha, el otro es detectiva, para detectiva la cámara, ¿no? Para que se muestre un acceso directo. O sea, eso dejarlo así como está. No necesitan modificar eso. Pero, como ven, estos dos tweaks, excelentes, para lo que es, para que salga así, ¿no? Lo ves más limpio, no ves el número grande, las horas, el texto abajo, todo bien modificado, bien ordenadito, y te deja mejor toda la pantalla, para que lo puedas ver. Te limpia bien la pantalla. Eso sí, como es un tweak con fondos dinámicos, o sea, siempre estar pendiente de lo que es la batería, porque esto te consume mucha batería. Así que, las personas que sufren con problemas de la batería y todo eso, pensarlo bien antes de instalar este tweak. Si les gustó el video, no se olviden de darle like, por favor, en la manito hacia arriba, compartir el video, y cualquier duda o consulta pueden dejar su comentario. Y de otras maneras, en la descripción del video les estaré dejando las repos en las cuales está gratis estos dos tweaks, y también los pasos a seguir para que lo puedan instalar y todo les vaya bien. Muchas gracias, y hasta luego.